Mira el golpe El golpe, míralo ¿Dónde? ¿Lo ve? Ahí, míralo aquí Mírame Mírame aquí ¿Dónde? Ya no lo veo Está casi curado Mira para arriba Gracias Está en el hospital y vino y doy todo el médico ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Sí! Ah, sí Y me dijo Yo no dije nada Nada, nada Nada Nada, nada, nada ¡Súpermán! Papi, ¿quieres ver esto? ¿Qué es eso? Dientes, un montón ¿Sí? Mira Como son unos colmillos Grandes, grandes, grandes A ver... Mira para allá... Que grande... No, mira, ven para que vea...